¿Qué se me hizo mi madre? Aquí está mi madre, mamita, mi margarita es a las, esta canción es para ti, para todos mis hermanitos del alma, para el público en especial, lejos de ti. ¿Qué se me hizo mi madre? ¿Qué se me hizo mi madre? Y a veces pienso que tal vez mi aventura da causa de esta amargura que no puedo soportar, quiero estar al lado de ella, para decirle que es bella, para decirle que nunca podré dejarme de amar. Maestro Madrecita reina hermosa, Margarita de Garba, 92 años, I love you. Y se me ponen los ojos, guaparoso. Quiero un par de ella, para decirle que es bella, para decirle que nunca podré dejarme de amar. A ver, felicitación. Maestro. Felicitaciones a nuestro maestro de Garba. Aquí estamos en Bogotá, Colombia.